Gracias por ver el video. Vamos a acercarnos entonces a ese lugar donde se encuentran ya los recortadores junto a Marta Núñez. ¿Ves los nervios en las caras? ¿Qué están haciendo, Marta? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Pues estos momentos son como cuando los toreros se lían el capote, solo que ellos hacen flexiones, saltos. ¿Cómo se vive este momento desde el punto de vista de un recortador? Hombre, este es el momento de la reflexión, de la concentración en ti mismo, concentrarte en lo que quieres hacer en la plaza y pensando en que todo te salga bien. Además abres plaza, eso es una responsabilidad doble porque este es un momento histórico. Mucho más, porque estamos todos muy contentos de tener esta oportunidad, de que hoy se haga un concurso retransmitido además en directo y todos queremos que todo salga bien. Además a mí me toca hoy abrir plaza pues mucho más tensión. Tenemos también a un representante de Madrid que él lleva grabado y literalmente en la piel, que esto es arte. No sé si lo veis. Pues sí, esto ya, como antes te lo he explicado, es una manía torera como otros. Porque yo lo primero que me siento torero. Y bueno, pues es una manía torera que me dio y tenía ganas de hacérmelo. ¿Y por qué me iba a morir sin poner el brazo arte? Pues muchas gracias, mucha suerte. Gracias Marta y vamos ya a ver cómo se entrenan los recortadores. Curiosamente lo quieren en puntas, pero fíjense ustedes que puntas, ni más ni menos que estas que vamos a ver. Este es el espectáculo de recortes. Para que conozcan un poquito más de lo que van a ver ahora. Así es como se entrenaba ese grupo de madrileños, entre los que por cierto se encuentran Julián y David, el peque. Julián es de Morata de Tajuña, David es de Arganda y esta mañana han ganado para orgullo de nuestra comunidad el concurso en Pamplona. Pero vean ustedes cómo se entrenan los recortadores. Son madrileños de Arganda, Parla, Loeches y otros pueblos donde el recorte es toda una filosofía de vida. Pues sí, la verdad es que esto en las corridas de toros convencionales no se ve, pero luego en los concursos de recortes sí se pueden ver muchas clases de suertes del toreo, si lo queremos llamar así. ¿De esas que pintaba Goya? De estas que pintaba Goya como pueden ser los saltos a pelo, saltos con garrocha, se hará ya ahí los hay más valientes que hacen saltos del ángel, saltos mortales. Lo suyo es toreo y espectáculo. Forman el grupo arte madrileño que recrea, además del recorte, las suertes goyescas. Su entrenamiento es con vacas. En la plaza actúan con toros. Y eso sí, siempre los quieren en puntas. Siempre vacas y toros en puntas. Siempre vacas y toros en puntas. Si en algún sitio nos echan afeitados y no tenemos más que decir, si nos echan afeitados pues salimos afeitados. Pero como no me imaginarán, nosotros los queremos en puntas. Sí, sí, pues esta gente es muy aficionada y siempre que viene a entrenar siempre quieren vacas en puntas, son ovillos en puntas, siempre de todo lo que hacen les gustan vacas. Y encima con vacas que tengan mucha cara. ¿Y tú sufres lo mismo? Lo mismo, porque son gente que encima tiene mucha afición y les gusta mucho lo que hacen. Lo hacen sin ningún tipo de... ni por dinero ni nada. Realizan el recorte puro, una práctica que cada día cuenta con más aficionados. Se la juegan, pasan miedo, lo vencen y eso, precisamente eso, es el valor en los toreros. Marco, eso sí que es valor, ¿eh? Eso es valor, sí, pero vamos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que como cuando hago el quiebro me doy la vuelta tampoco lo veo. Por eso, normalmente, según chica la gente, según se ha acercado el animal. Se te acerca el pitón prácticamente a la cadera. Pues tengo que quitar el culo, si no me lo lleva. Dominan las suertes del recorte y las goyescas. Practican el salto de la garrocha, típico en las pinturas de Goya. Realizan el salto del ángel y el salto mortal. Conocen de terrenos y distancias. Lo suyo es toreo y espectáculo. Un arte que incluye el desplante, difícil de conseguir por mucho que le dieran vueltas a la vaca que brava, no se cansaba y les puso en más de un aprieto. Es una vaca que ya la conocemos de otras cientas y, hombre, la vaca ha sido extraordinaria, muy buena. Pero, como habrán podido ver ustedes, nos hemos tirado más de un cuarto de hora con la vaca dando las vueltas y recortes y saltos y la vaca no ha abierto la boca. Vacas como estas son las que queremos en las plazas de toros. Otra de las suertes es la del balancín, práctica que supone un riesgo y exige de una gran compenetración entre los dos participantes. Y la recreación del don Tancredo, en la que la quietud es el principal secreto, una suerte no apta para cardíacos. Bueno, Julián, están locos. Están locos ellos, Miguel Ángel, yo no quería vivir a... ...ellos son los que están locos. Ahora, se pasa miedo, ¿eh? Se pasa mucho miedo. ¿Eso es valor? Hombre, yo creo que es valor. Y si no es valor, el que quiera y tiene el don Tancredo, se pone adelante. Sí, hombre, es valor, pero también es un poco de arte, ¿eh? Yo creo que también es arte. Cuando se queda la vaca ahí, bueno, un poco menos que oriéndote los muslos, ¿qué pasa por tu cabeza? Yo qué sé. Si no, si es algo que te gusta, realmente es algo que te gusta, si no, no te pondrías ahí, no sé. Es un miedo y un gusto a la vez que es, no sé. No se puede explicar, solo hay que ponerse ahí y verlo, y sentirlo. La gente puede decir que esto es circo, pero yo creo que es un espectáculo y que es un arte. Hombre, yo creo que no es circo. Yo creo que estoy de acuerdo con que es un espectáculo y es un arte porque nos ponemos la vida para la gente y con las astadas íntegras y animales grandes. Y el circo yo creo que no tiene nada. Arte madrileño, mezcla de toreo y espectáculo que lleva el nombre de nuestra comunidad, con orgullo, torero, por supuesto, allá por donde actúan. Bueno, ya han visto ustedes cómo son esos recortes, cómo son esos saltos. Han visto también, como decíamos, a David Ramírez, al Peque de Arganda, y a Julián Gómez de Morata, que esta mañana ganaban en Pamplona ese espectáculo de recortes, ese concurso de recortes en las fiestas sanfermineras. Vamos a saludar también al alcalde, a nuestro anfitrión, al alcalde de Algete. Con él se encuentra nuestro compañero Mario Juárez, mientras que estamos viendo a los recortadores preparándose, estirando. Es un ejercicio físico, pero también de mentalización. Es una manera de estirar el miedo, ¿no, Alberto? Es que es necesario. Aquí se pasa mucho miedo el torero. Es el mismo torero que pasa el torero cuando va a hacer el paseillo. Pero aquí es algo más, ¿no? Aquí tienes que sentir tu cuerpo relajado, porque todos los músculos tienen que estar coordinados. Aquí no puedes venir con un elquince y con una torcedura, porque un fallo aquí podría ser fatal. Por suerte, por mucha suerte, en estos concursos no suelen ocurrir apenas percances, porque los chavales son muy atléticos, están muy preparados, muy mentalizados. Vamos a tocar madera, Alberto. Sí, vamos a tocar madera. Lleva una vida muy sana y se siente, necesita, necesita estirarse, prepararse, correr un poquito, porque lo que vamos a ver aquí ahora los telespectadores es algo que muchos no habrán visto en la vida y que se van a quedar como la primera vez que uno ve un concurso. Se van a quedar entusiasmados y van a decir, ¿esto dónde estaba? Que no lo conocía. Pues Mario Juárez, salúdanos al alcalde, a don Jesús Herrera Fernández. Y nuestras gracias por adelantado, por cómo nos han recibido esta mañana. ¿Y cómo nos están tratando, Mario? Pues muy buenas tardes a todos, Jesús. Te transmito en primer lugar, como lo dice Miguel Ángel Moncholi, las gracias de todo el equipo por cómo nos estáis tratando y por cómo Aljet está abriendo las puertas a la fiesta de los toros y a Telemadrid. Bueno, no se merecen esas gracias, sino simplemente la afición de los toros, que puedan disfrutar de una tarde y de unos toros diferentes. Bueno, os cuento que el alcalde está nerviosísimo, no hace más que mirar los tendidos, viendo cómo poco a poco se van llenando la gente. No es una fecha tradicional de hacer recortes en esta plaza, lo suelen hacer en septiembre, y la verdad es que está contento viendo cómo la gente, de verdad, le gustan los recortes aquí en Algete. Efectivamente, está respondiendo a las expectativas que teníamos y esperemos que dentro de un momentito esté llena la plaza de toros. ¿Y el próximo en Plaza Nueva? No sé si va a ser en Plaza Nueva, pero queremos hacer una plaza cubierta en Algete, porque esta plaza ha cumplido ya su objetivo. Está en un sitio complicado, como habéis podido comprobar, en la zona alta de nuestra ciudad, y Algete se merece también una plaza de toros cubierta, y esperemos que en dos o tres años esté terminada. Pues muchas gracias de nuevo y enhorabuena. A vosotros. Gracias, Mario. Vamos a conocer rápidamente a los miembros del jurado, que además lo van a tener difícil, porque estamos hablando de una competición entre cinco comunidades, Miguel Ángel. La verdad es que sí. Desde aquí, pues bueno, pedir disculpas y agradecer a todo el mundo, o sea, de todos los recortadores que nos han llamado y que han querido participar. Desde aquí, disculpas a los que no han podido participar. Se ha hecho una selección lo más objetiva posible y los mejores, con una calidad excelente. Tenemos al campeón de Madrid del año pasado, al campeón de Medina del Campo del año pasado, al campeón de Castellón actual, al campeón de Valencia actual. Tenemos una representación muy amplia y van a poder ustedes ver cinco comunidades autónomas. Podrían haber sido ocho, porque en estos momentos hay otras comunidades que se han quedado fuera, pero que también, efectivamente, tenemos un recortador francés, que va a estar, concretamente, en Castilla y León, y tenemos un representante de la comunidad de Extremadura, de extremeña, de, concretamente, de Coría. Hemos ampliado un poco el abanico, hemos hecho una selección lo más objetivamente posible, y yo creo que vamos a ver cómo resulta el concurso. Déjame que vayamos de nuevo a donde se encuentra Marta Núñez. Marta es una buena aficionada al toreo a pie. Bueno, a los recores ya no le gustan tanto, ¿no? Pero lo cierto es que en Coría de la Pie ustedes la conocen perfectamente, y es una gran aficionada, gran experta. Y hoy está entusiasmada, está nerviosa, está diciendo, ¿pero esto qué es? Marta, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Pues, como tú dices, entusiasmada, nerviosa y, además, contagiada por el entusiasmo de estos recortadores, que si les ves ahora mismo, están llamando a su madre, mamá, que salgo en la televisión, que no sé, bueno, están igual de emocionados que yo, y yo espero, pues, emocionarme también en el ruido, que seguro que sí. Ojalá que así sea, Alberto, porque estamos hablando continuamente de la mentalización, pero también la fortaleza física. Y tú decías antes un detalle muy importante. Igual que los corredores de encierros se cuidan. Es decir, aquí la gente, ustedes dicen, no, es que son los borrachos. Mentira, el buen corredor jamás. Jamás, y además aquí hay chavales que son auténticos atletas. Tienen una facultad de físicas y mentales extraordinarias. Para llegar al nivel que tienen los recortadores hoy en día, que podemos estar hablando de los mejores recortadores de España en este momento, que es un nivel altísimo, te podéis contar que hay mil recortadores en España, el nivel que tiene y la mentalización se podría equiparar al de un atleta. Tiene una fortaleza física y un entrenamiento y una fuerza mental que es necesaria para poder enfrentarse con un toro de 500 kilos, con dos puñales en la cabeza y salir victoriasos de ellos. Eso lo vas a ver ahora conforme vaya funcionando. Vas a ver la capacidad, tanto en preparación física como mental que tienen estos chavales. Yo estoy deseando que empiece el espectáculo, pero permítanos que tengamos tres minutos de pausa publicitaria y en tres minutos volvemos de nuevo, porque el espectáculo está a punto, a punto de comenzar. Seducción y pasión también la que hay en los festejos de recortes. Y es que hoy comenzamos en Algete, aquí en Telemadrid, nuestra temporada estival. Vamos a tener un festejo de recortes, el de hoy. Vamos a tener un festejo de rejoneo, el del próximo domingo, el Serrano del Valle. Una corrida de toros, posteriormente en Soto del Real. Más tarde una novillada en Guadarrama, una novillada concurso, Alberto de Jesús. Y luego iremos teniendo corridos de toros todos los domingos hasta llegar al día 22. ¿En dónde? Pues lo vamos a decir de inmediato. En Cenicientos, cómo no. En Cuenca también. Y iremos haciendo una programación, como ves Alberto de Jesús, variada. Lo que está claro es que Telemadrid está marcando la pauta en esto. Le está dando una lección a las otras televisiones autonómicas, que deben de cogerse al carro pronto. Porque el mundo del toreo tiene muchas otras actividades, más facetas, y eso le gusta a todo el público. Hay gente que le gusta a los rejones, a otros las corridas de toros, y a mucha, mucha gente de los festejos populares. Pues eso también es gracias, evidentemente, a que la dirección de Telemadrid cree en los toros, pero a que los empresarios de Madrid están dando la cara. Ese Maximino Pérez esta mañana, Miguel Ángel, estando por aquí con los recortadores. Vamos a ver cómo lo hacemos, así, asado. Esta es la liturgia, este es el protocolo. Junto a Mario Juárez está Maximino Pérez. Me imagino que también nervioso el empresario. Está organizando ahora mismo cómo va a ser el paseo de recortes, que va a ser algo que van a ver los espectadores por primera vez, y hay que ser empresario para todo. Bueno, pues sí, hay que estar en todas estas puntualizaciones, porque yo creo que la puesta en la escena es fundamental, ¿no?, para que esto tome el carácter que tiene, que para mí es muy serio. Un año más en Telemadrid, y en este caso haciendo historia, porque por primera vez los recortes en directo en una televisión. Pues sí, gracias a Dios Telemadrid ha confiado una vez más en la empresa Maxi Toro, y para mí es un orgullo, ¿no?, tengo que cumplir al máximo, intento dar todo lo que está dentro de nuestras posibilidades y de mi equipo, y muy satisfecho y muy orgulloso. Bueno, y la gente ha respondido en una fecha que no es tradicional aquí en Algete, pero que sin embargo puede que dé lugar a una sucesión de estos festejos en junio. Bueno, pues efectivamente, es algo que nos ha sorprendido gratamente a todos, y esperemos que siga así muchos años, y que sigan respondiendo a los recortes, que esto es un espectáculo maravilloso y muy bonito por lo que hemos apostado todos. Pues mucha suerte y a organizar el desfile. Gracias. Pues comienza ya el espectáculo, Doña Esperanza, la concejala, Miguel Ángel, y sacó su pañuelo. Pues ha sacado el pañuelo y ya verán el festejo tan bonito, puesto que vamos a hacer un desfile, cada comunidad lleva su bandera, y la verdad es que va a ser una seriedad absoluta. Yo, Miguel Ángel y Alberto, de verdad, estoy más nervioso que si estuviese a la calle esta feta esta mañana. Yo lo que me gustaría, bueno, a mí me hubiera gustado estar ahora en la piel de los recortadores, pero poniéndome su piel, ellos tienen que estar hoy más nerviosos que en la vida, ¿eh? Si fuera Valencia ni Madrid. Están nerviosos antes, obviamente, como lo estamos creo que todos, pero cuando salgan en la plaza lo van a hacer, bueno, como ellos saben hacerlo. Oye, lo que hay que ver es la evolución que han cogido los festejos populares y sobre todo los concursos de recortes en una relación de hace cuatro o cinco años para acá, ¿eh? Sí, la verdad es que ha evolucionado favorablemente, pero no hay que olvidarnos del origen de las capeas y anteriormente lo que han hecho las capeas y localidades como Arganda del Rey, como Medina del Campo en Valladolid, como pueblos tan importantes de Valdeusó en Castellón y en distintos puntos de la comunidad, bueno, de España, concretamente, para que esto se llegue a su efecto. Esto es una labor de nuestros antepasados y esto desde aquí, mi enhorabuena para ellos, para la gente mayor que está viendo el concurso, porque gracias a ellos ha podido dignificar este concurso a la categoría nacional o incluso internacional que está teniendo esta tarde aquí en el GT. Bueno, y como un símbolo, ¿no? Sale primero la bandera de España, ya es que, como decíamos, este es un espectáculo netamente español. Por supuesto. Ahora va ya el grupo de Andalucía con Tomás López Fernández, Luis Felipe Guardado Fornette, Antonio Ortega Señoret y Miguel Cardosa Gómez. ¡Gracias! 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 Todos los compañeros suyos de Valencia decían por favor, que sea él el que nos lleve la bandera, el que es campeón, campeón del Juego Paralímpico, natación. Campeón del mundo. Campeón del mundo en natación. Y ahora ya se empiezan a presentar las comunidades una a una, como es tradicional, de esa forma tan chulapona, si me permites Alberto de Jesús, tú que no eres de Madrid. Es una forma torera. Una forma torera. Muy torera. La verdad que en el mundo del recorte no existe. O sea, existe el aplauso para más, para los del pueblo, pero aquí gana la verdad. Aquí gana el que se la juega de verdad. Aquí no hay mentiras. Aquí es el que decide el jurado, pero que el público está de acuerdo. Aquí se juega la vida de verdad y gana el mejor. Efectivamente, Alberto. Estoy contigo. Y ellos, chavales, se merecen este homenaje al mundo del recorte y al mundo de los festejos populares. Sobre todo aquí sí es una cosa que respeto. Entre todos los recortadores es un respeto, una admiración, se dan la enhorabuena cuando ganan uno o el otro. Aquí hay un cariño especial porque todos están jugando a la vida y la prueba está que si Dios no lo quiera, hay un hiper case. Antes de que llegue nadie, habrán llegado 20 recortadores. Efectivamente. Tenemos los recortadores que tienen el compañerismo como norma antes de los premios en metálico o antes de ganar un concurso está el compañerismo por encima de todo. Y esto es lo bonito y el romántico, el romanticismo de estos tipos de festejos. Ojo Jesús, digo Alberto de Jesús, porque era bala de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver la ovación. Es lógico. Juegan en casa. Es lógico, es lógico. Es lógico. Es lógico. Es la selección madrileña. Así es. Sí, señor. Aquí tenemos a Sergio Delgado. Efectivamente recordamos que ganó el año pasado en las ventas en el primer centámen celebrado el año pasado, el 2003. ¿Se puede decir que es el mejor recortador que ha dado momento esta fiesta popular? Sí. José Carlos, José Carlos Corpa, que fue el ganador de Medina del Campo, un concurso memorial José María de la Fuentes. Donde entienden y mucho de recortes. Ahí le llaman cortes. Cortes, cortes, de nominación de origen toda Castilla y León, que hay una afición tremenda en todo Valladolid, Salamanca, Zamora y demás localidades o comunidades. Y de verdad que tenemos el campeón de Medina del Campo del año pasado. Tenemos de Valencia, tenemos a David Casarín. Que es campeón de Francia también. Campeón de Francia. Juan Manuel Lázaro. Juan Manuel Lázaro, que también es un portento. Es un portento, ha ganado concursos tan importantes también como Medina del Campo, San Sebastián de los Reyes y Víctor Holgado, pues otro campeón que ganó en Segovia el otro día. Y bueno. Me dejáis una debilidad, Alberto de Jesús y Miguel Castander. Por supuesto. Me dejáis que tenga recuerdo a quien a mí me metió. Evidentemente mi maestro es Miguel Castander, Alberto. Como lo es también José Ramón que está aquí con nosotros y Emilio Esteban. Pero Andrés Castander, Andrés Santander, Andrés Santander de Arganda es mi debilidad. Me vais a perdonar. Y yo le quiero mandar un recuerdo cariñosísimo, maestro. Que metiste en las venas esto del recorte. Qué caramba. Por supuesto que sí. Andrés Santander y yo también. Ahora que dices Andrés Santander se me vienen tantos recuerdos, se me vienen tantos recortadores a la familia de Pablo García, ¿verdad? Otra debilidad tuya. Otra debilidad, Pablo, que un día, maldito día, nos dejó. Efectivamente. Bueno, y en Valencia tenemos dos campeones de España, Al Blanco y Al Rata que han ganado en Valencia dos años distintos y este año han ganado Cersa Palencia en Castellón. Son extraordinarios y Al Rata fue el que inventó el quiebro de rodillas pero en el centro del ruedo. Algo que ponen los pelos de punta cualquiera. Efectivamente. El quiebro de rodillas. Pero en el centro del ruedo madre mía. Ya llamándolo, citándolo de rodillas sin levantarse, eso hace que la gente empiece a coger una presión dentro que explota siempre en una ovación pero la primera vez que lo hizo ante 13.000 personas en Valencia la gente se volvió loca. Bueno, pues ya van abandonando los grupos con sus abanderados el ruedo de Algete y la primera comunidad en actuar va a ser la de Andalucía. Vamos a conocer personajes Mario Juárez Marta Núñez vamos a conocer Mario Juárez personajes que tenemos muy cerca de donde os encontráis. Mario. Pues ahora mismo estoy con otro de las funciones que esperemos no tenga nada que hacer en esta tarde pero que vamos a presentar cómo es el director de Lidia en este caso va a ser Miguel Cubillo y es que en este caso un capote hay veces que tiene que hacer milagros. Pues sí Mario la verdad que el director de Lidia es una función muy importante dentro del concurso de recortes y bueno tampoco es lo mismo que una correa de toros estar muy pendiente de la Lidia y tratar de evitar los percances que haya. ¿Cuáles son los momentos fundamentales a la hora de tu misión? Bueno pues estar muy pendiente como te he dicho y bueno pues los percances intentar que que los recortadores estén lo más a salvo posible y nada pues luego a la hora de guardar los toros pues si los bueyes no pueden hacer su función pues intentar meterlos nosotros. Es que no haya que intervenir. Esperemos. Pues ahí están las palabras de Miguel Cubillo que junto a Francisco Regajo a Ito de Zafra van a ser director y ayudante de Lidia en un festejo de recortes en el que prepárense ya a vivir a disfrutar la emoción de lo que supone este espectáculo. Yo estoy nerviosísimo también. Aquí estamos todos muy nerviosos. Me están llegando mensajes de gente de Valencia de Castellón de Sevilla que están viéndolo por la televisión de Barcelona que no se lo creen que están impresionados por lo que se ha conseguido de unos años para acá y la evolución. La evolución que hemos seguido mira yo os digo que caramba que Telemaris apueste por por los recortes para mí es un orgullo. Hombre total aquí tenemos el primero de la tarde. En Morata de Tajuña dicen que a mí no me gustan pero es todo contrario y además he inventado que yo redacté el reglamento de festejos populares con el cual no estoy de acuerdo. Ojo, primero de la tarde de Hierro de Albaserrada lituano número 2 nacido en febrero del 2001 negro de capa es la comunidad andaluza y yo ahora ya os dejo para que nos expliquéis Alberto de Jesús y Gernando Castante. Ahí se van a estar preparando ya verán un quiebro de rodillas de salida vamos a ver la fijeza del toro porque yo creo que Tomás Gómez de Arroyo Loján va a hacer un quiebro de rodillas pero en el tercio. Está empezando y apostando fuerte además vamos a ver porque el toro está un poquito ahí va a ser vamos Tomás ahí le va a llamar y efectivamente quiebro de rodillas bien ajustadísimo arriba esto es algo que no habrán visto ni muchos matadores de toros ni profesionales en la vida pues aún van a ver cosas mucho más impresionantes y arriesgadas y además que tú lo has vivido porque durante muchos años has estado acompañando a Julián López en Juli como jefe de prensa Alberto la verdad es que sí muchos años con él disfrutando hemos disfrutado mucho recortando a los toros después de la tienda y a las vaquillas la verdad es que Juli es un extraordinario recortador que lo disfruta y además él amaba esta fiesta y que le gusta y amaba mucho esta fiesta y si no fuera porque iba a armar un revuelo él tenía muchas ganas de salir un día otro quiebro de rodillas otro quiebro de rodillas sensacional está apostando muy fuerte el grupo andaluz ¿eh? sí, sí, sí desde el principio de más el rata va a tener que apretar o sacarse algo de la manga es muy arreglado ¿el rata este dónde? de Burriana de Burriana de Valencia hay muchos aficionados y muchos recortadores es decir la técnica es llevar al toro a una zona de la barrera y luego ya realizar como vamos a ver ahora el recorte el recorte como acaba de realizar el recorte es como poner la banderilla solamente que en vez de dar en vez de dar digamos el vientre da la espalda el riñón y en el último segundo ajusta para que casi le roce correcto el que más cerca pase y más arriesgado estea es el que más puntuará el jurado correcto pero siempre con la calidad de tres tiempos claramente definidos como son fíjese todos ustedes que es la colocación del toro en la fijeza del recortador el embroque directamente o el recorte y la salida del mismo es decir tres tiempos claramente definidos que lo hacen de una manera especial estos chavales y cada uno a su estilo pero normalmente siempre es ajustando como dice Alberto al límite es que estos recortadores conocen tan bien los terrenos como pueden ser los matadores o profesionales estos chavales se han estado entrenando con carros con becerras con vacas y con toros y conocen los terrenos perfectamente donde mejor va a ser el quiebro mejor va a ser el recorte el quiebro rodillas o el salto como veremos vamos a ver vamos a ver que veo a Tomás Gómez que va a preparar Tomás López Gómez Gómez es Tomás Gómez de Arroyo Lojanco que creo que va a realizar el primer salto de la tarde o creo que van a hacer un salto van a hacer un salto rápido o sea van a hacer un salto triple creo preparamos ojo que vamos con salto triple o sea tres saltos seguidos creo que sí primero Ortega que probablemente realice el salto mortal después salto del ángel vamos a ver bueno tres en uno tres en uno tres en uno la primera modalidad es la de salto de Pitón a Rabo salto salto libre salto trascuerno que es una de las precisamente de las láminas de la Toromaquia de Gómez ahí tenemos el salto del ángel y por último el salto de la garrocha que acabamos de ver estos son una serie de suertes de saltos que han recogido los chavales de aquí pues sobre todo de las landas francesas donde ya hay mucha tradición de saltos le brindan a el brindis al público de la siguiente exhibición todo como ven a cuerpo limpio y en puntas como hablábamos bueno yo solamente ves como le saltan la barrera ya me quedo asombrado son unos atletas la verdad que como son como son saltarse un toro de 500 kilos por encima a cuerpo aparte de que hay que tener una mentalidad y una fuerza física hay que tener algo más que valor está ya preparado el toro al otro lado de la plaza van a repetir algo similar efectivamente pero yo creo que antes Antonio Ortega ha realizado el salto libre y ahora creo que va a hacer un salto mortal vamos a ver porque este señor es capaz de hacer un salto mortal ahí está ahí está otro salto del ángel y salto de garrocha muy bien uff que miedo va a ser el corte final con la garrocha vamos a ver la repetición están apostando del principio no están dejando ahí está el salto mortal salto del ángel y salto de garrocha que parecía que hubiera quedado un poquito se hubiera precipitado un poco pero lo ha aguantado arriba lo ha aguantado muy bien aquí es como los toreros hay que aguantar templar y mandar y me ha quedado el detalle precisamente que comentaba antes mi ángel castander de como en el toreo de pie ustedes conocen perfectamente como se cita se embroca y se remata esos son los tiempos del lance o del muletazo el del cite cuando enseñas el engaño el del embroque cuando lo pasas a tu lado y el del remate cuando das el vaciado de la embestida preparándote para el siguiente aquí es igual aquí es citar al toro o sea dejarse ver y cuando el toro ya arranca a karate es recorrerlo recortar lo que tengamos sería el pase y después queda el lucimiento que el lucimiento también forma parte del toreo tanto el antes como el después hay que saber vestir moverse lucirse porque eso gusta al público es una manera de sentirse torero el recortador la verdad es que la comunidad andalucía está apretando está apretando y mucho Tomás Gómez Luis Felipe Guardado Antonio Ortega y Miguel Cardosa comentarles que tenemos un premio establecido a la mejor comunidad y de que de cada comunidad pasará un recortador a la gran final al sexto torero un quiebro quiebro además con citando como si fuera a poner banderillas con mucho arte perfectamente con mucha astellica al toro hacia el burladero vamos a ver esa repetición porque es quiebro invertido sería es una especie de quiebro holandés quiebro holandés efectivamente pero el recorte está citando y ahora ajusta arriba Antonio muy bien fuerza física es que vuela vuela oye lo va a tener mal el jurado hoy son atletas la verdad es que tenemos una amplia representación de los mejores recortadores lo vamos ahora a comentar después con ellos está Mario Juárez y nos los presentas Mario mientras que estamos viendo a la comunidad andaluza realizando ya los recortes Mario pues os voy a decir que tenemos un poco de función de todo tipo tenemos a Sebastián Perdigueros Sebastián buenas tardes hola buenas tardes está siendo complicada la cosa estoy viendo notas muy alta muy alta muy alta hombre hay de momento en quiebros y en saltos bastante buenos en recortes todavía no se ha visto nada pero vamos esperemos que que en la tarde vaya para arriba me dices que te gusta el salto del ángel sí perfecto y este recorte ha sido bastante bueno ahora mismo primer jurado por tanto primer miembro del jurado de los cinco que hoy componen y que también algo novedoso van a ir enseñando su puntuación a lo largo de cada uno de los toros que se van lidiando habitualmente no se ven los números ni las puntuaciones hoy en cambio el jurado ha aceptado el envite que le hemos hecho y a mí me parece una medida adecuada porque es la manera más transparente Alberto la manera más transparente de hacer la puntuación seguimos viendo a la comunidad andaluza ya más en modalidad de recortes Miguel Ángel Castander sí Tomás Gómez es un excelente recortador que domina las tres suertes es decir el recorte que acaba de realizar excelente el quiebro y el salto es uno de los recortadores que está en estos momentos que se está llevando bastantes concursos y saludamos también a nuestro siguiente miembro del jurado a José Ignacio Pinedo Hernández que es el concejal de investigaciones tecnológicas Mario mientras que estamos viendo la actuación de la comunidad de Andalucía pues José Ignacio que es concejal y que yo no sé que es más difícil si tomar a veces algunas decisiones de las que afectan al municipio o apuntar a todos los chavales porque te estoy viendo notas muy 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 igualadas sí la verdad es muy difícil por sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia en ese tema es bastante más complicado yo creo esto que tomar algún tipo de otras decisiones que tomamos a nivel municipal bueno hasta ahora de todo lo que hemos visto de todo este grupo de Andalucía con qué es lo que destacar sí yo con los saltos del ángel sobre todo con el primero es con el que más me ha impresionado y de luego el que mayor puntuación le he dado yo por aquí he visto ya algún 8 hemos visto en esa repetición cómo se ha hecho el cite pegando ese zapatazo en el suelo de esta manera ha encelado al toro que se le ha venido y luego ya es cuando ha realizado el recorte Miguel Ángel comentar que efectivamente que el toro excelente de comportamiento ¿verdad? hasta el momento por cierto es curioso cómo esta mañana nos decían qué bien ¿quién ha elegido el de la baserrada? bueno ha sido la empresa porque lo mismo que existe en Rejones que hay una serie de encastes generalmente lo de Murube que van muy bien en Rejones curiosamente esto de la baserrada va muy bien en recortes Alberto sí hay varios encastes que en recorte van bien porque se necesitan toros que de salida sean calientes ¿no? pues estilo Domeco estilo Coquilla o estilo Contreras o así unas castas fuertes porque eso ayuda más al recortador si es un toro frío ya mejor digamos Parladé o esto pues cuesta más de que el toro se vaya extraordinario qué bien Tomás mucha calidad se está teniendo Tomás lo que hay que ver que la gente que se dé cuenta es que los chavales dosifican perfectamente al toro ni lo agobian lo están administrando muy bien lo administran entonces le hacen quiebros en el momento que el toro va cogiendo aire y recortes en el momento que pueden ahí vamos a ver otro quiebro extraordinario cuando el toro va perdiendo digamos fuelle que ahora salir al centro de tablas pues claro llevar al toro a tablas para sacarlo la idea es todo lo contrario entonces ellos cambian de terreno ellos van cambiando el toro de terreno para sacar el máximo partido o sea que entienden perfectamente el toro la plaza y los terrenos tenemos también a un ganadero en el jurado Mario un ganadero que es Gregorio Quintas y que como está viendo hasta ahora el concurso pues muy bien los chavales están arriesgando mucho el toro está saliendo muy bueno en comportamiento para ellos no les está apretando demasiado y la verdad es que en saltos y en todo están arriesgando muchísimo para un ganadero ya es responsabilidad criar toro hasta para los rejones un espectáculo como el que estamos viendo hoy sí, sí los toros tienen que ser bravos para todo bueno te estoy viendo un baile de números en la hoja que vas a tener que sacar la calculadora sí, yo creo que sí es que la verdad es que lo están haciendo los cuatro chavales muy bien y va a costar trabajo la abundación saber cuál de esta comunidad va a ser el ganador siguiente recortador Miguel Ángel Castander siguiente recortador Antonio Ortega ahí en el centro muy bien dejándosele llegar evidentemente las suertes en recortes al igual que en el toro y va a pie ahora quieren hacer un desplante desplante y el saludo y el saludo al toro porque yo creo un saludo al toro que es el el principal protagonista junto con los recortadores porque ha sido de una calidad excelente como decía Goyo Quintas fíjense cómo se ha ampliado lleva 10 minutos sí, pero que no le fijan al toro que no le paran sí, ahora se lo paran ahora lo paran el toro está encastado uff, encastado es vamos a ver ahí está ahora ya le han parado ese es el homenaje al toro ese es el homenaje al toro efectivamente con el beso que veíamos que Cardosa le lanzaba al toro hay que ver quién iba a decir es un detalle bonito muy bonito quién iba a decir que en Andalucía había recortadores cuando hace 6 o 7 años la gente solo se pensaba que hacían toro en su zona y en su comunidad y resulta que hay recortadores en todos los rincones de España muy bien pues la ovación para el grupo de Andalucía compuesto por Tomás Gómez Luis Felipe Guardado Antonio Ortega y Miguel Cardoso ahí reciben la ovación del público que llena prácticamente en algo más de tres cuartos Miguel Ángel la verdad es que yo estoy muy sorprendido puesto que Algete a los festejos populares siempre tiene mucha tradición y de agradecerle su presencia aquí a todo a todo el pueblo de Algete por la asistencia bueno de Algete y de toda la comunidad de Madrid vamos a conocer Marta impresiones de los recortadores pues están todavía ahogados del esfuerzo yo no es por ofender pero estáis locos hombre locos no se puede llamar esto esto no es una locura esto es un sentimiento que tienes dentro y que no puedes tienes que dejar que saca porque si no estás mal de todo lo que habéis hecho ¿con qué te quedas? con todo con la gente como esa puntuaciones del jurado cuando quieran puntuación para Tomás Gómez un 10, un 9 otro 9 un 6, un 6 Miguel Ángel Castander nos va a decir la puntuación de inmediato del jurado para Tomás Gómez Miguel Ángel pues 40 puntos 40 puntos para Tomás Gómez puntuación para Luis Felipe Guardado de Andalucía vamos a prepararnos Marta para conocer impresiones de el ganador de Andalucía que será el que pase en el sexto toro a la final 5, 7, 8, 9 y Mario Juárez sabemos la puntuación me pillan de espaldas no puedo saberlos no está Miguel Ángel 38 38 puntos para Luis Felipe Guardado 33 puntos no 8, 24 perfecto 38 puntos es que no nos dejan para Antonio Ortega 33 puntos y la última puntuación para Miguel Cardosa y 28 puntos para Miguel Cardosa pues vamos a acercarnos pues vamos a acercarnos ya a Tomás Gómez Marta porque de Andalucía va a ser quien va a pasar a la final a ese sexto toro que está previsto en el que compitan las 5 comunidades pues en este momento sale a saludar Miguel Ángel 19, 20, 20